El otro día me tocó debutar, ya anteriormente había debutado en Amistosos y eso y la verdad es que contento, la verdad es que cada día me encuentro mejor, con el equipo desde el minuto uno espectacular, con el míster y con el cuerpo técnico también con ellos han tenido una acogida sobre mí increíble, me han dicho que viene de mí desde el minuto uno, yo creo que al final todos los que estamos en el vestuario y todo nos toque jugar, nos toque jugar, siempre estamos a disposición del equipo, el míster es profesión del club, va a intentar ayudar en todo lo posible, tanto cuando juegas como cuando estás entrenando, lógicamente todo el mundo quiere jugar más, todo el mundo quiere jugar, pero siempre desde el trabajo, desde la humildad y sabiendo que al final que decides el míster, haces un buen partido, te metes en una final y estás a un partido de un título, entonces creo que el equipo está concienciado, creo que el equipo tiene hambre, creo que no ha habido ni un equipo que haya sido altamente superior a nosotros y hemos disputado todos los partidos, creo que podemos hacer una gran competición y dar una alegría tanto a la afición como a nosotros, que creo que nos lo merecemos, creo que Real Madrid al final uno de los mejores clubes del mundo y todo, pues al final tiene los mejores jugadores, no puedes fijarte en uno porque cualquiera te puede hacer daño, cualquiera te puede hacer peligro y al final pues es lo que tiene, lo mismo que nosotros creo que tenemos grandes jugadores y nos puede hacer daño cualquier jugador, tenemos un gran rival en contra, pero sabemos que a un partido de tú a tú, tengo claro que vamos a hacerles mucho daño y que podemos competir bien, si ganas la semifinal vas con la mentalidad por las nubes y al final una final es lo más bonito que hay, sea donde sea y la competición que sea, entonces bueno, al final saber que puedes conseguir un título creo que es lo que nos tiene que hacer, estáis ilusionados y bueno, y saber que vamos a ir a por ello. Mi experiencia fue positiva, yo una vez decidí salir del Atlético pues necesitaba algo totalmente diferente, necesitaba salir un poco también de España, me trataron muy bien, llegáis el primer momento y la gente conmigo pues se portó espectacular, Cristiano ahora mismo el Naser, tiene el Gilal que también tiene un gran equipo que son los que han ganado la Champions Asiática los últimos años, el Sabab que estaba nega, el Itihad que pues el año pasado quedó segundo que estaba contra el entrenador, son grandes equipos que al final la gran diferencia que puede haber con el fútbol europeo es el ritmo de competición, porque ellos son jugadores que tienen calidad, son jugadores que tienen buen manejo del balón, ahí está todo preparado para el fútbol, ahí al final les gusta mucho fútbol, están pendientes de ello a 24 horas del día, los estadios son estadios que están muy bien cuidados, están muy bien en el césped normalmente y las instalaciones también, desde el minuto uno que llegué, el grupo es espectacular, ahí me acogieron muy bien, es cierto que había jugado contra la gran mayoría, a muchos conocía, pero desde el minuto uno vamos todos a la misma dirección, cuando nos tenemos que apretar nos apretamos, cuando hay que reír reímos y que hay que aprovechar esa buena sintonía para demostrarlo en el campo y poder hacer cosas grandes que es lo que queremos todos. La afición es sencillo, que nos apoyen desde donde sea, que ya no siempre sentimos el apoyo y que nosotros y más un club como el Valencia o un grande y un histórico de España no puede ir a una competición sin el objetivo de ganar esa competición, entonces creo que vamos con esa mentalidad, vamos a dejarnos todo lo que sea en el campo e intentar darnos un título que al final un título le hace ilusión a todo el mundo y se festeja en todo el mundo. ¡Gracias!